Amigos de Locos por el Claudio, si están en busca de productos marinos Los invitamos a ver este video donde vamos a mostrar las bocinas que tiene Infinity y JBL De hecho no sé si recuerden este rack que se exhibió en la Expo Audiocar de Guadalajara Aprovechamos aquí que lo tienen conectado para mostrarles también los detalles de iluminación Que tienen estas bocinas que van a lucir mucho en sus vehículos Estas bocinas son para instalarse en autos todoterreno Que luego la gente acostumbra a salir en las noches a hacer los trayectos Y estas bocinas también van a servir de iluminación Y para que sean más visibles los vehículos Aquí tenemos dos modelos de subwoofer en medida de 10 pulgadas Esta opción que es de Infinity Y la blanca en JBL También cuentan con bocinas Coaxiales Coaxiales Estas son en 8 pulgadas También hay en blanco con JBL Y en gris Con la marca Infinity Y estas son las opciones en 6.5 pulgadas También con Infinity Y JBL También aquí tenemos un amplificador Que es de 5 canales También de línea marina El modelo es MA4505 Pueden utilizar 4 canales para bocinas Y el quinto canal Y el quinto canal Para alimentar su subwoofer Ven el diseño así en blanco Con la parte superior en negro Luce bastante este amplificador También es puenteable De 4 canales para bocinas Lo pueden conectar en puente Para duplicar la potencia Y el quinto canal Dedicarlo Para los subwoofers Ya sea uno o dos subwoofers Bueno amigos En la descripción de este video Les vamos a dejar El link a la página de Clapsa Que es la empresa que comercializa Todo lo que son estos productos marinos Y también su link para el Facebook Y un número de Whatsapp Para que los contacten Ya sea que quieran ser distribuidores De JBL e Infinity O para que les coticen Algunos de estos modelos ¡Ya sea el que no os voy a fanịch ¡Suscríbete al canal! Gracias.